hola hoy estamos en un nuevo videito de roblox estamos en biggie y esta vez no estoy sola estoy con alguien que ustedes extrañaban demasiado estoy con mi gani oligani mi chuli vámonos vámonos, le di a play ya, le di a play si si ya ya dale a play, gani tanto tiempo sin venir aquí conmigo y me abandonas oye uy Lizno no me ha abandonado to mind, si, si si, si no 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 no, sao que no ui que mata Hypothumi vocab Economy vamos a la ciudad a la ciudad, a la ciudad, vale vale y si te voy a scholarship yo ¿que te parece? yo te voy a gaye a ti no 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 no, no me parece algo rxto traidor, traidor sí, traidor, traidor madre mía, bueno traidor, todo el mundo traidor, vamos a ver vale, pero el traidor Zully cuál es su función, estrobar a Piggy o estrobar a la gente a la gente, o sea, tiene que matar a la gente le dan un cuchillo, pero, o sea se tarda más que la Piggy, yo creo que se tarda como un minuto, más o menos en darte el cuchillo entonces, este, tiene que irlos matando y así, salió ¿qué mapa? la ciudad de la ciudad, pues Zully te daré mi cuchillo en tu cocoro, sí, sí, sí ay, no, ¿por qué? porque es bonito, bonito, bonito bonito, 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 que grosero me parece uy, Juan David, te mando un saludito y me eché en tu cocoro, muah gracias por traer la playera del canal, te amo este Zully es el único mapa que no me conozco no sé dónde están las cosas yo tampoco sé todavía dónde están las cosas pero lo voy aprendiendo yo, yo me pierdo aquí en el canal lo malo es que me cuesta mucho trabajo abrir las puertas ¿por? no sé, o sea como que les doy click y no se abren ahora vale, vale uy, ¿cómo te llamas? yo bien, mira por ahí Mariana, te mando un saludito y te heché en tu cocoro muah, gracias por traer la playera del canal ¿qué pasó? te me asustaste ¿por qué? sí, sí, sí sí, 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 sí ah, tú no eres sensible bueno, y aparte porque he visto un elefante con una cosa muy grande que me quiere pegar eh, dame eso en fluido porque nunca he visto un elefante volar Zuli, un elefante volador ¿sí? ¿no has visto Dumbo? eh, creo que de pequeño sí pero de grande no es de pena Dumbo es de penita, ¿no? eh, sí más cuando sacaron la nueva ya fue como un plan de no la debe me da penita no, no, no vale, Zuli has conseguido alguna tarjeta o alguna llave o algo no, no he encontrado nada, oye yo encontré una tarjeta pero creo tú gracias, Zuli, gracias para ese cuchillo que me ha llegado ah, ah, ah la más alma ha llegado de Madis madre mía ¿qué dice el has got en la way? o sea, que ahora tengo que ah, gané o sea Dani, que es la primera vez que ganas no se vale Zuli, a mí me tiene que crear capa Dani, pero, o sea ves que al principio te dije ay, ¿qué papá salió? dije, ay, no, se va a dar cuenta porque te sale la cinemática del mapa ah, no caí no caí sí, me di cuenta que no caíste no caí ¿qué mapita, Zuli? eh, uh eh, carnaval, 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 carnaval a ver si, si, si carnaval, carnaval sí, ya se lo hace sí, sí, sí perfecto perfecto vámonos, Zuli ahora sí quiero ay, 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 ay por qué no, por qué no que puede salir mal que puede salir mal, Zuli encima sabes que que ni siquiera utilicé las trampas solamente el cuchillo sí, todos vinieron a mí sí, mágicamente y dije, a verá nos traicionaste, Zuli nos traicionaste a todo nada más tantito bueno, nos traicionaste a todo momentáneamente sí sí, solo fue un momento o sea pero bien, momento de haber acabado los cuchillos y tal vamos, ¿quién está? vale no, porque quién era quién era aquí y no me fijé no me fijé yo tampoco vale, tú no eres ¿por qué no soy yo? ¿por qué estás aquí? ¿y qué pasa? ¿no puedo salir contigo? si eres el pigi no te tarda 30 segundos en enjarcarte y gomi gomi más que no te vayan a bombasear, ¿eh? a mí no me bombasea nadie yo creo que es vale, voy a seguir voy a coger la llave blanca utilízala de una vez vale, ya salió el pigi sí, acaba de salir justamente donde yo estaba y ha sido sí, 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 lo vi lo vi, lo vi lo vi vale bueno, pues voy voy a poner la llavecita ¿está lo demás abierto ya, Zulia? sí, ya hemos estado abriendo muchas cosas vale, vale perfecto la llave verde pero las verdes ya no utilizamos ay, Dios tengo dos piggies aquí mata el martillo, Zulia consigue el martillo y el código, nos vamos el martillo, el martillo, el martillo no sé dónde está el código ay, 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 ay ¿qué le pasó? ¿le haces, Zulia? no, creo que ¿qué? ¿qué? que estoy buhaseada con mi kokoro ay, Dios ay, Dios como me ha perdonado la vida no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, necesito la llave amarilla la tengo vale no, por aquí no ay, no sé oye, pero la amarilla ya la utilizaron no lo sé, no lo sé no me acuerdo ah, vale, la amarilla va aquí sí, ya la utilizaron si tiene el código ya la utilizaste eh, no voy a ponerlo a la puerta ya vale ya tengo falta el martillito y ya está ya voy, ya voy, ya lo tengo ¿tienes el martillo? eh, el objeto para sacar el martillo lo tengo pero vamos pero vamos es que estoy toma ay, no sí, 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 le dio pero aquí perfecto, perfecto, perfecto ¡aguas! ay Oigan, oigan No se ni como Voy, voy, voy Listo Listo, listo Vamos Vámonos, vámonos, corre, corre Olé Es que es rápido, ¿no? Ah, se puede skipear la animación La skipeamos Por fin han puesto eso Sí, es que esa animación es demasiado larga Sí, 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 demasiado Menos mal que la han quitado Menos mal Esta chica queda, pero ya va a salir Bien Olé, olé, olé Y ahora su libro va a tocar a mí y te llevo más allá No, 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 no Sí, 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 pero el problema es que Hay que esperar a que todos le ven aquí Si no le ven aquí hay que esperar, ¿o cómo va? Eh, sí, te mando, mira, ya estamos cinco aquí Escupé, no Ay, ya estamos dos seis, ¿ya viste? Vámonos Es que lo que te dicen es que esa animación queda demasiado larga Ay, sí, sí, sí Ahora vamos a... ¿A dónde te gustaría ir, Daniel? Dice tú Al colegio Que nunca me pasa al colegio Vale Me parece que me haces esto Vamos para allá Sí, 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 sí ¿Por qué? ¿Qué juego de juego quieres? El que salga O sea, que voten a laza ¿Más? Sabes que van a votar traidor, ¿verdad? Sí, te voy a cochiciar yo Sí, sí, sí No, volveré a ser yo la traidora Oye, ¿no hay algún pase para ser traidor dos veces? Creo que no Creo que no Uh, traidor A ver, lo voy a revisar Traidor Soy voto de traidor, Zuli ¿Tú qué has votado? ¿Tú me imaginas? ¿Traidor? No, vale, no, no, ahí La falta de... Sí, la falta de... A ver Zuli ¿Dónde? ¿Qué comienza? Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Tengo mi quedo Tapi A ver, Gany, léeme por favor Lo de abajo Yo no sé leer inglés, Zuli Ya me conocí Yo no sé leer nada Yo no sé leer nada Aparte, si leyera algo Sabría si soy traidor, ¿no? ¡No vas a caer! ¡No me vas a caer! ¡No me vas a caer! ¡No me vas a caer, Zuli! ¡Ay, ay, eh! Tenías que caer, oye No, 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 no Vale Vale, tengo la llave naranja Bueno, eso está muy bien, Zuli Yo no tengo nada Tengo mi carita Es sobreporta, seguro Seguro No creo Yo digo que más bien la sierra ¡Oh! ¡Qué feo me parece, Zulu! ¡Qué feo me parece! ¡Toma! ¿Le dieron a Piggy? ¡No, no! ¿Por qué gastan la...? ¡Munición! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien gastó la munición, oye ¡Ay! Bueno, porque si alguien va a desobrar no nos falta bala para detener a Piggy O sea, será eso Vale Tengo miedo, tengo miedo De esta chica Sí, sí, sí Hace bien Tengo miedo, Zuli Haces muy bien Mira Zuli, ¿dónde estás? Que no te veo Ganillo Ya sé quién es el traidor Ah ¿Y cómo lo sabes? ¡Ay, no lo sé! Tal vez porque me morí Vaya por Dios Bueno Dale La llave verde No así nada Pero la llave Alguien se eléctrica ¡No! La hace Carregan y 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 carregan ¿Qué llave no hace falta? Eh, necesitas la llave inglesa ¿Y la otra? Ya, murió el traidor Voy ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, 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 ya Cuando muere el traidor se acaba la partida ¡Ah! Yo solo lo sabía Sí, sí ¡Ah! Amigo, amigo, amigo ¡Así pasa cuando sucede, Dani! ¡Ah! ¿Y quién era el traidor que yo no lo sabía? ¡La chica pollo! ¡Ah! Tiene que haber traidor, sí, tiene que haber traidor, Juli Sí, 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 sí ¡No, no, no! ¡Me va siguiendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está clarísimo! ¡Clarísimo! ¿Qué mapita, Juli? Eh... ¡Uh! ¡El metro va a ser! ¡No, el metro no! Bueno, sí, el metro ¡Ah! ¡El hospital, hospital! ¡A ver si el hospital! ¡A ver si sale! ¡A ver si va a ser Infection! Eh... Sí, tiene toda la pinta que va a ser Infection O sea, me acaba de tener mejor Sí Por ejemplo, la ciudad es muy buena para Infection ¡Uy, Juli! ¡Va a ser que no fui! 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 ¡No, es que...! ¡Eh! Creo que el hospital nunca lo he probado en Infection, creo No estoy muy segura Infection Yo creo que sí, sí Yo sí le he probado en Infection Sí, 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 sí Así que bueno A ver quién te va a hacer ¡Ya! ¡La venganza llegó! ¡Mi venganza ha llegado! Vale, Zuli, tienes un minutito para escapar Si no A no ser que seas destruido Entonces no escapes No, pues aquí no he traído, ¿verdad? Entonces Tienes un minutito para escapar Voy por ti ¿Va a tener que me voy a maquillar? Me maquillo para ir por ti, Zuli No, déjame No, 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 no Voy por ti, Zuli Vale Que ya voy a salir No te pongas nerviosa que ya estoy saliendo, ¿eh? No te pongas nerviosa No, no, no te preocupes No te preocupes ¿Nerviosa dónde? ¿Por qué habría de yo estar nerviosa? No, no, no Por eso porque voy a salir Si no has dicho nada No es mi culpa Pero ya estoy fuera O sea, en 3, 2, 1 Voy por ti ¡Vámonos! Vale, no sé dónde apareces Así que No me estoy Te veo No es cierto No me estás viendo mentiroso Solo es mentira Te veo, Zuli O sea, eso es mentira Puedo leerte No Sí No, Gany Sí No Sí, 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 sí ¡Quedo lleno! Muy pa' ti Gany, no Ay, Gany Quieres al payaso Y este perro No puede ser Ya son dos Ya somos dos En tu co-coro Sí, 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 sí En tu co-coro ya somos dos, Zuli ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? No, déjame Estoy contenta Toma Toma No, no No, no No hagáis eso a mis compañeros De mi corazón Vale ¿Hace falta la llave? No le hagáis eso a mis compañeros De mi corazón No, 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 no Esta Uff No Uff ¿Dónde estás? Buscando una llave Yo la tengo ¿Qué color es? Yo la tengo Zuli, ven para acá Que te la voy Madre mía Pero deja yo de peón Prueba a Zuli No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Actualmente creo que la única Queda en el mapa Sí, yo vi Ah, no vas a escapar Ah, ven mi Zuli Escápate Escápate de ahí Ay, que bien me cerraron ¿Qué gracia se les parece? Dios Sí, sí, sí Ay, bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y voy en el canal de Migani A darle muchísimo amor Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós